Menudo programa que tenemos hoy, ¿eh? Hoy va de miedo también, otra vez. Bueno, vamos a pasar un poco de miedo, ¿eh? Ya os advierto. Así que de momento vamos preparándonos. Vamos a hablar de Belchite, el pueblo del horror, el pueblo de la guerra civil, donde... Por fin hemos llegado. Vaya viajecito. A ver si con un poco de suerte cazamos un par de fantasmas esta noche. Calla de bromear. Yo hasta todo el viaje igual. No tengo nada que haber traído. ¡Dos, Buster! Venga, busca sitio para aparcar que tenemos que montar todo el equipo y se está haciendo de noche. Ya voy, friki. Deja de meterte con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Niño, a ver si tenemos un poquito de cuidado. Jolín, que eso lo está jugando. Pues que juegue en otro sitio. Venga, que esto parece un funeral. A ver si grabamos una sinfonía de esas. Se dice psicofonía. Sí, sí, lo que tú digas, friki. Bueno, ya vale. Ya que no te crees nada de esto y eres tan valiente, tú te quedas aquí y nosotros vamos a grabar a la iglesia. Por mí perfecto. Así no me dais la brasa. No me dais la brasa. No me dais la brasa. ¿Estás bien? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde hostias estamos? Y después de la guerra construyeron el pueblo nuevo aquel. Buen Dios, ¿cómo está el barrio que va en el barrio? ¡Vamos a la Guardia Civil! ¡Te muerdas o te mato, cabrón! Tranquilo, no haga ninguna tontería. ¡Hala, no me jodas que mi nieto es Guardia Civil! ¡Ostras! ¡Abuelo Tomás! ¿Quién anda ahí? Chicos, tengo algo. ¿Ya estás con tus bromas? Que no, joder, que es verdad. Que he notado algo detrás de mí. Creo que lo he grabado. Escuchad. ¿Quién anda ahí? ¿Vuelvo otra vez? ¿En serio te has tirado un pedo? Venga, vamos a ver la cámara térmica que la tengo enchufada. ¿Quién anda ahí? ¿Pero dónde cojones está? Joder, te prometo que es verdad. ¡Venga, arranca! Os digo que allí había alguien. Cáete un rato, por favor. Vale, ya me cayó. Pero allí había alguien. De verdad, ¿otra vez? Que yo no he sido. ¡Alto! 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 ¡Joder, cómo huele! ¿Pero qué has comido? Parece que lleva 70 años muerto. ¡Qué triste! Pero que yo no he sido, joder. ¡Joder, parla, parla! ¡Para, parla! ¡Joder, te habrás quedado a gusto! Por lo menos abre la ventanilla. ¿Qué ha sido eso? Fui atrás de tus psicofonías. Venga, vámonos a casa. ¡Sicofonía! ¡Toma! ¡Joder, ni me han visto! Esta juventud va como locos. ¡Tomas! ¡Tomas Suárez! ¿No te vía desde la Batalla del Ebro? Soy Onofre. Tomás era mi abuelo. ¡Chaval! Si te hubiera todo lo que te has convertido... Ya me ha visto. Se ha llevado un disgusto. ¡No te vía desde el oreo! Gracias por ver el video.